Vuelve a cantar en un teatro después de muchos años. Víctor, Carlos Poliméni te saluda. ¿Cómo va? Carlos, querido. Qué gusto saludarte. No sabes cuánto. Igualmente, Víctor. Igualmente como siempre y para siempre, por otra parte. ¿Hace cuánto que no cantás en un teatro en la calle Corrientes? Te diría que desde antes de la pandemia, aquel 50 en vuelo que reunió a casi todos mis amigos alrededor justamente de esto que estás hablando. Alrededor de la obra. Fueron varios conciertos. Allí mismo, en el teatro, pero después son 35 cumpleaños de la canción Todavía Cantamos. Y creo que después de eso pasaron cuatro años, cinco, calculo. Más o menos. Unos cinco años sin cantar. El otro día en la ceremonia de los premios Gardel, cuando lo vi a Trueno interactuando con vos, vos interactuando con Trueno, vos como protagonista también de un pedazo de su canción, dije, la pucha, ¿no? Qué cantidad de tiempo transcurrido y qué cantidad de influencia sobre otros artistas, sobre nuevas generaciones. En el caso de Trueno, podría ser tranquilamente tu nieto. Totalmente. Y me parece maravilloso que me haya privilegiado, ¿no?, con esa mirada sobre la obra y el contenido, porque no creo que haya sido ninguna casualidad que me haya elegido para decir esa frase tan hermosa, ¿no?, y tan profunda sobre lo que significa el territorio para cada uno de nosotros. Tierra Santa es una bellísima, bellísima canción que pone otra vez sobre el tapete la cuestión de los pueblos originarios y la de América entera. Así que por eso accedí y me pareció realmente un honor tener la posibilidad de compartirlo con él. ¿Qué opinas sobre estos nuevos artistas de los géneros urbanos? Te recuerdo a Trueno, a Duki, a Goss, a ICA, a Nati Peluso, a artistas, a Nicky Nicole, etc. Diversos entre sí, pero que están unidos por un patrón estético completamente diferente a los del pasado. Que es arte, sin ninguna duda. Se están expresando desde un lugar que puede gustarte o no. Pero se están expresando, es arte. ¿Y quién le pone cascabel al gato, no? Preguntale a los impresionistas cuando vienen a presentar el cubismo, por ejemplo. ¿Qué dirían, no? Qué lindo y qué sabio lo que acabas de decir. Y por otra parte yo agregaría, hablando de los contenidos, ¿no?, de la ética y la estética, de un montón de cosas que en general representan a sectores no representados en el terreno de la música popular. sin estigmatizar a nadie, los hay algunos de clase media, otros de familias de clase baja, no pertenecen al mundo de los privilegios. Exactamente. Y están representando una porción, una mirada, un sentimiento, un espíritu que tiene que ver con una conducta de un sector social que yo te diría fundamental para cualquiera que se precie de hacer algún tipo de análisis político. Así que me parece extraordinario que se expresen. Insisto, te guste o no te guste, pero eso es arte. Claro, eso de que te guste o no te guste siempre ocurrió. ¿Te acordás de esta canción que está sonando con nosotros? Es el ciego Miguel, del disco Razones, hace 50 años. Es nada más y nada menos. Dios mío. Cómo se ocupa el tiempo de envejecer, ¿no? Es verdad. Vos cuando escuchaste tu registro de voz ahí, eras un pibe de 25, ponerle, más o menos. Sí, sí, quizá menos también. Y tenía voz de tenorino. Claro. ¿Y ahora tu voz es de barítono? No, 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 sigue siendo de tenor, pero digamos, tengo la posibilidad de bajar a este medio tono, un semitono, y con eso me acomodo. La realidad es que podría cantarlo. Guija Daniela me retaba el otro día. Papá, ¿por qué estás cantando un tono bajo si vos estás obtenido? Le digo, hija, porque me canso. Bueno, la realidad es esa, necesito insuflar más aire a las cuerdas vocales para poder sostener una nota más o menos adecuadamente. Entonces, prefiero bajar un tono o un semitono, y me siento muchísimo, pero muchísimo más cómodo y puedo cantar y sentir y expresar de la misma manera. Digo, no es necesario cantar a los gritos tampoco. Claro, sobre todo después del paso de los años. ¿Hasta qué edad empezás cantar? Yo diría que hasta que nada, hasta que no pueda. Creo que los artistas nos damos cuenta de algunas dificultades. Pero, mientras no sean graves, que yo no pueda superarlas y pueda decir, se puede ocurrir al síndrome de Goyeneche. Digo yo, ¿no? ¿Cómo decía? ¿Cómo decía, Dios mío? Y le faltaba un montón de aire y no tenía la garganta como cuando andaba a rencual cantar con broilo. Y cuando te tiraba un tango, el polaco, Dios mío. Lo decía a su manera. Recuerdo que la única vez que discutí en mi vida con Héctor Larrea fue una vez que él dijo que no debió haberse publicado cantora. Era el disco que se considera como el disco final de la carrera de Mercedes Sosa. Porque ofrecía el disco una declinación de su voz en público. A mí me pareció lo contrario. Me pareció que era ese homenaje a ella misma y a su obra. Y su interactuación con el resto de los artistas. No solo merecía ser publicada, sino que la enaltecía. A vos, que cantaste con Mercedes en ese disco y en que Mercedes cantó, además con Lila Downs, un tema tuyo. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso ese disco. Pero te voy a explicar por qué. Si me permitís, si no tenemos que ser maestrito. Cuando Mercedes tenía 20 años, cantaba como una niña de 20 años. Cuando Mercedes estaba terminando su carrera a sus casi 80, Mercedes tenía la voz de una persona de 80 años. Y la experiencia que había recogido entre los 20 y esos nuevitos 80 años. Y cantaba como Mercedes Sosa en ese momento. No había ninguna otra igual, ninguna otra igual. ¿Qué se pretende? ¿Que un niño de 20 años conserve su capacidad motora, su capacidad física y cruce corriendo la calle antes de que cierre el semáforo? ¿O lo vas a ayudar porque tiene 80 años y va más lento? Sinceramente, disiento totalmente de la postura de Héctor. Lo quiero muchísimo a Héctor, pero creo que los artistas son los que son en cada momento determinado de su historia. Charles Zarnabur era Charles Zarnabur a los 20, pero también terminó siendo Charles Zarnabur a sus más de 80 años. Es verdad. ¿Qué repertorio vas a cantar en el ópera cuando vuelvas a cantar en un teatro en la calle Corrientes? Es una ocurrencia de Marisa, Carlos. Es una ocurrencia maravillosa. Justamente tiene relación con esto que comentabas recién. Las canciones de amor, muchas de ellas, como Amanecerse en que a tu casa, La muerte no es morir, Las hojas de... Dije cualquiera. Hálamos de primavera. Bueno, muchísimas de esas canciones, que hermosa estás allí, Se fueron quedando Fuera de las listas Porque las urgencias, los tiempos, las nuevas canciones se las llevaron por delante. Y algunas, como decías, muy sabiamente también Porque fueron elegidas por la gente, ¿no? Acabo de venir de una gira Exitosísima, hermosísima Con todo vendido En los cuatro conciertos que hicimos en Chile Y la gente me eligió el repertorio No me dejaban cantar ninguna de las que yo tenía ganas de cantar Es decir, son las que eligió la gente Bueno, esas canciones que eligió la gente Se llevaron por delante a las otras Les quitaron el espacio, el lugar Y mi mujer, con mucha sapiencia femenina Me dijo, ¿por qué no las recuperas? ¿Por qué no haces un repertorio con todas esas canciones de amor Que se fueron quedando fuera de las listas? Y empecé a mirar Y hay algunas que son realmente muy lindas Carlos, está mal que lo diga yo Pero algunas son muy emocionantes Así que eso, se trata de eso De una canción de amor Una canción de amor 23 de septiembre en el Teatro Ópera Las entradas están en venta por Tiquetet Lo anunciamos ahora Ojalá no sea la única función Es una idea hermosa Y lo describiste muy bien, ¿no? La gente fue eligiéndome el repertorio La gente quiere algunas canciones Y a veces esas canciones Bueno, este fue el proceso que nosotros hicimos Al elegir la música para esta nota Fueron dejando a un costado Tapando a otras que, la verdad, merecen su propia luz Víctor, gracias por haber charlado con nosotros Creo que nos vamos a ver el martes que viene Con Lito Vitale En la grabación de su programa de televisión Así es, así es Va a ser un gustazo Encontrarte, de verdad Imaginaste para mí también Gracias por ver el martes en el video